Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta. Qué bueno que continúa con nosotros. Le recuerdo, bueno no le recuerdo, le pido de favor que forme parte de este esfuerzo, que nos tome en cuenta, que sepa que aquí estamos para escuchar con atención y respeto, que aquí estamos para hacer un enlace entre el problema y la solución. Nos puede enviar mensajes de texto desde su teléfono celular al siguiente número, 4431-117653. Lo puede hacer también, si ya está activa o activo en redes sociales, mandándonos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, la cuenta es arroba Juan José Rosales, se la repito, arroba Juan José Rosales, y en Facebook usted nos puede ubicar como Frecuencia Informativa Libre. Actividades del presidente de la República. Al dictar la conferencia magistral México en el Mundo, un actor con responsabilidad global, en la Universidad de las Naciones Unidas en Japón, el presidente Enrique Peña Nieto detalló los cuatro pilares de la Estrategia de Política Exterior que seguirá en los próximos años. Fortalecer la presencia internacional de México, ampliar la cooperación internacional, promover el valor de México en el mundo, y velar por los intereses de México en el extranjero. En el auditorio de esta Casa de Estudios, en donde se dieron cita decenas de jóvenes estudiantes mexicanos y de otros países, el titular del Ejecutivo dijo que bajo su gobierno, México asumirá su responsabilidad global para contribuir a las soluciones de los principales desafíos de la humanidad. Ese es uno de los propósitos centrales de mi administración, expresó el presidente. Aseveró que su presencia en Japón reafirma la voluntad del gobierno de México por estrechar la relación con este país hermano y lograr una mayor presencia en la región de Asia-Pacífico. A lo largo de su historia, México ha sido un actor con responsabilidad global y en este siglo XXI queremos reafirmar nuestro empeño en este objetivo, dijo al señalar el interés, porque México asuma un papel activo y propositivo que fomente el desarrollo y la cooperación entre las naciones. El presidente de México delineó los cuatro pilares de la política exterior que nuestro país habrá de seguir en los próximos años y que son los que ya se lo mencioné. Hay que estar muy atentos a esto para ver si efectivamente se cumple o cumple Peña Nieto. Ofrece fortalecer la presencia internacional de México, también ampliar la cooperación internacional, promover el valor de México en el mundo y por último, velar por los intereses de México en el extranjero. Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos a través de Radio Tormenta en el 1600 de amplitud modulada. ¡Gracias! ¡Gracias!